La noche cae sin fin en una fría oscuridad eterna. En la que sólo percibes tu respiración y las voces retumban en tu cabeza. La noche cae sin fin en una fría oscuridad y las voces retumban en tu cabeza. Angustia, pánico, dolor, ansiedad. Entra en el único lugar donde verás la luz y sentirás el sonido necesario para redimir tu alma. Sábado 31 de octubre. Halloween cacao. Tu salvación. No temas a lo desconocido. Sabemos quién eres. Tus secretos más oscuros forman parte de nuestra existencia. Ven, traspasa el umbral del miedo y deja que te atrapemos. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!